La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Zara presidió el acto por los 100 años de JB Casas Este lunes el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara presidió el acto en conmemoración del centésimo aniversario de la localidad de José Benito Casas El Jefe Comunal estuvo acompañado por la Presidente de la Comisión de Fomento Navila Vicuña El Delegado Municipal de Bahía San Blas, Marcelo Molteni Funcionarios del Gabinete Municipal Concejales del Bloque Juntos Autoridades educativas, representantes de la Fuerza de Seguridad Familias de la Comunidad Educativa y vecinos El mandatario dejó entrever su emoción al celebrar el centenario de la localidad en la cual creció Nos reunimos para celebrar el centenario de mi querido José Benito Casas Recordar los momentos en familia que me vienen a la mente Este lugar, el cual lo he transitado tantas veces Para los que tuvieron la responsabilidad de dar los primeros pasos Y el caminar el rumbo de esta localidad Mis más sinceras felicitaciones Afirmó el Intendente Festival de Boxo por la Corona Interprovincial de la Liga Bonaerense Y el Campeonato de la Liga Bonaerense El pasado viernes 9 de septiembre Se realizó el Festival de Boxo en el Club Jorge Newbery Donde estaba en juego la Corona Interprovincial de la Liga Bonaerense Y el Campeonato de la Liga Bonaerense El primer título en la pelea de fondo El maragato Roberto Pérez de la Escuela Municipal de Patagones Venció por puntos a Agustín Palacios de Viedma Coronándose Campeón Interprovincial En tanto que en la contienda de semifondo Edgardo Pouso de Carmen de Patagones Venció por puntos a Alan Coleman de Vallablanca Quedándose con el trofeo de campeón de la Liga Bonaerense El Intendente Sara acompañó el torneo de Newcomb En el Polideportivo Municipal El fin de semana se realizó en el Polideportivo Municipal El torneo de Newcomb organizado por el Club El Bañado El evento contó con la presencia del Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Junto a la Directora de Deportes Eliana Puñaloni Durante dos jornadas y en un ameno clima deportivo Distintas delegaciones del país Se convocaron para disputar su lugar En las categorías Más 50 femenino Más 60 femenino Y más 70 mixto La competencia fue coordinada Por la Dirección de Deportes Gestión José Luis Sara Intendente